¡Dale! ¡Cuatreos en la marcaza! ¡Dale el salto! ¡Que sí, coño! ¡No saltes! ¡No saltes, jodega! ¡Venga, la cuerda ahí, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Rafanos puros! ¡Venga! ¡No ahora que caeis al río! ¡Venga, salta! ¡No jodas! ¡Arrímame la, cariño! ¡Eee! ¡Lo llevo! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡No falta, venga! ¡Venga, coño! ¡Labrones! ¡No me jodas! ¡Para acá! ¡Hala! ¡Hala! ¡A ver! ¡Habrones! ¡Hala! ¡Lorenzo, salta! ¡Llega o no llega? ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajajajaja! ¡No salta! ¡Eh! ¡Que ese es el mío! Tiene que ser el toro A ver si vas a quedar ahí